Creo que depende mucho del niño, depende mucho de la edad, depende mucho de la misma dinámica familiar. Yo, personalmente, creo que un regalo, como se dice, al caballo regalado no se le mire el diente, ¿no? Entonces, acostumbrar a los niños a anticiparse la Navidad como algo consumista, para mí no es saludable. Bien, vamos a cambiar de tema. Son las 9 con 13 minutos. Estamos en la comunicación con la psicóloga integral Mariana Vásquez. Vamos a hablar de cómo establecer los límites con los niños en cuanto a los regalos. Es algo que yo hablaba, por ejemplo, con mis hijos el día de ayer, Catíosca, cuando hablaban de los regalos, regalos, regalos. Yo decía, se ha mercantilizado tanto la Navidad que el papá, la mamá, el tío, la tía, el padrino, tienen que ver de dónde sacan la plata para aquel regalo que el niño quiere. O incluso, si pasamos más allá de los niños a los adultos, el intercambio de regalos. Hay montos, 50 soles, 80 soles en colegios. En colegios, 25 soles el monto mínimo. O sea, te sientes coactado, lejos de sentirte festivo en una celebración como Navidad. Así es, por eso vamos a hablar con Mariana Vásquez, psicóloga integral, que nos va a ayudar a encontrarle el sentido a la Navidad. Porque lo conversaba en el programa de los sábados, el verdadero protagonista es el nacimiento del niño Jesús. Y se olvidan de eso y solamente piensan en la publicidad y en los regalos. Muy buenas noches. Bienvenida a Éxitos a Señora Vásquez. Gracias. A ver, primero el consejo tiene que ir para los papás, las mamás. ¿Cómo se puede lidiar con una frustración del niño o de la niña de no tener el regalo que tanto esperaba? Creo que lo primero que tenemos que abordar es lo que los papás están transmitiendo con esa angustia y con esa ansiedad. Porque especialmente los niños muy pequeños, ellos no tienen una conciencia de necesariamente más caro mejor. Eso viene programado por la tele, el consumismo, y muchas veces los mismos padres. Creo que es bien importante que los papás les transmitan a sus hijos que el valor de la vida, lo más bonito de la vida, no está necesariamente asociado a tener cosas más caras o a tener ciertos juguetes. Que el valor más bonito es poder conectar en familia, estar presentes para ellos, disfrutar, jugar con ellos. Sabemos mucho de personas que sí tienen tal vez mucho dinero y los niños no necesariamente son más felices por tener más dinero. Lo que más hace feliz a un niño es la presencia consciente, amorosa, tranquila de un padre y una madre. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que abordar. La mentalidad de los padres, que entiendan que no le están negando nada a sus hijos por no poder comprarles los zapatos caros o la muñeca cara. Ahora, lo más importante que le puedes dar a tu hijo es una presencia amorosa, presente, consciente y una Navidad bonita con los recursos que se tenga. Sin embargo, cuando los niños van creciendo, van al colegio, hay expectativas que cada año son más altas y más caras, ¿no? En mis épocas yo no pedía celular. Ahora los niños se piden un celular, una tablet, una laptop, un Nintendo o algún tipo de videojuego que sobrepasa los 500 soles. ¿De dónde? Total. Sí, es parte del problema. Y justamente si los papás... Porque al final, al colegio, en la tele, pueden salir muchas cosas. Pero al final, para un niño, la autoridad es el papá y la mamá. Si el papá engancha con esa conciencia y le hace creer al niño de ¡Ay, sí, somos menos porque no tenemos! Obviamente, el niño va a crecer con esa autoestima bajita, con esa sensación de carencia, con esa ansiedad y esa angustia. Pero si hay un mensaje claro en la familia de que el valor no está en la cantidad de dinero que uno tenga y que siempre vamos a poder tener más en algún momento, se trabaja y todo, pero no siempre se puede, ¿verdad? Y valorar lo más importante, creo que esa es parte básica de la educación que los papás le tenemos que dar a los niños siempre, independientemente de cuánto dinero se tenga. Pero si, por ejemplo, tendríamos que comprar un regalo al niño, ¿tendríamos que anticiparle de qué tipo de regalo estamos hablando? Creo que depende mucho del niño, depende mucho de la edad, depende mucho de la misma dinámica familiar. Yo, personalmente, creo que un regalo, como se dice, al caballo regalado no se le mire el diente, ¿no? Entonces, acostumbrar a los niños a anticiparse la Navidad como algo consumista, para mí no es saludable. ¿Y cuál es el significado de la Navidad? O sea, lo que tendríamos que anticipar, perdón, lo que se tendría que anticipar es el momento bonito, es el espacio familiar, es que va a venir la abuelita, la tía, que vamos a cocinar juntos, que vamos a tener ese espacio. Eso es lo que se tendría que anticipar. ¿Y cuál debería ser el real significado que llevemos a los niños o a la familia cuando tenemos una gran cantidad de publicidad que nos bombardea desde noviembre incluso? Las tradiciones deben ser parte de la Navidad, las tradiciones como familia, las costumbres como familia. Las costumbres como familia, y por ahí también sí dosificar la cantidad de información o la televisión que le damos a un niño, ¿verdad? Porque eso también es parte del problema en general, no solamente en Navidad. O sea, que los niños estén constantemente bombardeados por el celular y la tele y demás no es saludable. Entonces, creo que es dosificar eso y tener muy claro el mensaje, y que los padres tienen que tener esa autoridad de que nosotros no estamos celebrando Navidad por los regalos. Estamos celebrando Navidad porque el regalo es estar juntos. Y los regalos son un plus, ¿no? Y si podemos darnos gustitos, maravilloso. Pero independientemente de lo mucho o poco que tengamos, para nosotros lo más valioso es estar juntos. Creo que ese mensaje muchas veces falta porque los mismos papás se sienten menos por no poder darle a sus hijos esos regalos. Pero no tienes por qué sentirte menos. O sea, si les estás dando techo, comida y presencia, y una educación bonita, eso es lo que tus hijos más necesitan al final. Claro, esta frustración que muchos padres sentimos, me pongo en ese saco de no poder conceder el regalo que el hijo puede pedir, nos lleva a una sensación de angustia, de tristeza, de que hemos decepcionado, que no podemos darlo. O sea, el primero en que tiene que ser ayudado es el papá o la mamá frente a estas emociones que comienzan a sentir, a padecer porque no pueden cumplir con un regalo soñado. Eso es que es real, es real. No sé si se acuerdan ustedes de esta película muy antigua que ganó el Oscar, La Vida es Bella. Sí. De este papá con su hijito dentro de un campo de concentración. El niño vivió un campo de concentración de película, feliz, porque el papá hacía todo lo posible por transmitirle abundancia, felicidad, goce, incluso en la peor circunstancia que uno se puede imaginar. Ese es el rol de un padre. Sí, para eso uno tiene que trabajar en uno primero. ¿Y cómo llevar esas fiestas a las personas que tienden a sentirse un poco melancólicas? Hay una expectativa muy grande sobre lo que debe ser la Navidad y cuando no se cumple hay una sensación de ansiedad, depresión. Es una fecha complicada para muchas personas. Es una fecha complicada y, de hecho, hablando de fechas complicadas, creo que una de las más complicadas es la que viene después de las Navidades con el bajón. Y, de hecho, vamos a estar el 11 de enero en una conferencia transformacional que después les voy a comentar, donde vamos a estar hablando de cómo obtener estos recursos. porque nos dejamos llevar demasiado por las expectativas externas, ¿no? Si la economía está bien, si la política... La política nunca nos va a dar paz, claramente menos en nuestro país, ¿no? Y estar siempre a la deriva de lo que pase afuera para sentirnos bien es un problema, ¿verdad? Las Navidades vienen con esa expectativa súper consumista, además como muchas cosas pueden no estar tan perfectas como nos ponen los comerciales en la televisión. Empezar por decir, eso no es mi realidad, mi realidad es donde estoy ahora y voy a hacer lo posible por, en mi realidad, con mis emociones actuales, tener el mejor momento, ¿no? Y darle el mejor momento a la gente que quiero a mi alrededor. Pero es muy, muy importante dejar de darle tanto poder a lo que nos venden, a lo que nos dicen que debería ser, a las expectativas externas, porque eso es lo único que nos hace estar en un constante estado de no soy suficiente. Claro, bien. Gracias, señora Vázquez, por esta comunicación alcanzada, pero coméntenos, por favor, un poco del evento que nos estaba mencionando para el mes de enero. Muchas gracias. Sí, el 11 de enero voy a estar dando una conferencia en la Cámara de Comercio de Lima, en la Sala de Convenciones, donde voy a darles herramientas psicoespirituales, psicológicas, neuropsicológicas también, para que puedan cumplirse las metas que se han puesto, seguramente se están poniendo hasta el 2024, con conciencia, con salud mental, usando un poco el mindset del que te he comentado ahora, siendo tu mejor amiga, tu mejor amigo en el proceso. Así que cualquier persona que sienta que todos los años se ponen las mismas metas y no se cumple, esta conferencia es para ti. 11 de enero, Cámara de Comercio de Lima, y las entradas están en Teleticket, en descuentos el 31 de diciembre. Bien, perfecto. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Meta que no se cumple, ir al gimnasio, por ejemplo.